Este es el momento en el que nos cuidamos los oyentes de Que Radio Málaga a través de nuestros diales en toda la provincia 100.2, 101.8 y también nuestra página web ese invento que han hecho que.radio.com o también a través de 3.00, me gusta el punto FM y nos unimos todos para cuidarnos y para sentirnos un poquito mejor con nosotras y con nosotros mismos me encuentro una semana más en el corazón de Málaga me he venido hasta clínica Benzaquén estoy con el doctor especializado en medicina estética Abraham Benzaquén que tiene el centro en pleno corazón de Málaga también en Puerto Banús, Marbella, Madrid, en fin que lo podemos encontrar en cualquier punto y hoy queremos hablar de ácido hialurónico una palabra que a mí me cuesta a veces mucho trabajo decirla y seguro que a muchas de nuestras oyentes y oyentes les pasa exactamente lo mismo, ¿qué tal? Muy buenos días Abraham Benzaquén, un placer tenerte aquí de nuevo en la radio Buenos días María José Bueno, y ácido hialurónico, ese gran desconocido y mi pregunta es si son todos iguales, todos los ácidos Pues eso es la eterna batalla que tengo muchas veces con los pacientes cuando entran por nuestras consultas y es decirle que obviamente no, que no son lo mismo todos los ácidos hialurónicos yo empezaría por explicar que el ácido hialurónico en sí es una molécula, concretamente es un tipo de polisacárido pero bueno, lo fundamental es una molécula y a partir de ahí se puede jugar con ella de muchas maneras es como tener un granito de arena y podemos unirlo formando grandes aglomeraciones de esa molécula en función de la unión que tiene y en función de otras características a la hora de producirlo y de fabricarlo tendrá unas características u otras y unos beneficios u otros para el paciente Abraham, ¿qué función tiene el ácido? Bueno, pues el ácido hialurónico tendría dos propiedades fundamentalmente nos basaríamos en la principal diferencia en la hora de la fabricación y es que cuanto más reticulado o no esté es decir, cuanto más uniones haya entre una y otra molécula tendrá más propiedades de hidratación y de captación de agua en la zona donde se coloque el producto que se puede poner también además en este formato se puede utilizar dentro de cremas pero que tendrá una mayor función hidratante obviamente cuando se inocule dentro de la piel mediante pequeñas inyecciones ahí la capacidad de hidratante será mucho mayor y también podemos jugar con una capacidad que es la que más demanda a los pacientes que es la capacidad voluminizadora de crear volúmenes allí donde los queramos provocar porque tiene la capacidad de ocupar un espacio y cuando se inocula en una zona pues puede dar volúmenes e hidrataciones a la vez ¿Es lo mismo ácido hialurónico que silicona? No tiene nada que ver El ácido hialurónico es el, digamos, el voluminizador que se utiliza por excelencia ahora mismo en el mundo de la medicina estética y es un producto reabsorbible que eso es algo básico para nosotros en la actualidad porque son productos que dado su naturaleza y lo, digamos, lo afín que es en el organismo tienen la propiedad de ser reabsorbible de ser reabsorbido por el organismo lo cual implica que la, digamos, la probabilidad de producir efectos secundarios es mínima y además también se va a adaptar a las necesidades que tiene una persona porque yo siempre digo que, por ejemplo si se utiliza para producir un pómulo proyectar un pómulo cuando esa persona ha perdido un poquito la voluminación en esa zona que lo que necesite hoy quizás dentro de tres años sea algo diferente el problema de materiales no reabsorbibles como es la silicona es que tiene una propiedad o sea, una propiedad muy importante de producir efectos secundarios segundo, si esto los produce van a ser de por vida ya que es un material fijo para siempre y tercero, que es que aunque no nos produzca problemas hay que tener en cuenta que nuestras necesidades de volúmenes de unas zonas y de otras serán totalmente diferentes cuando tengamos veinticinco años cuando tengamos cincuenta y cinco es decir, que hay diferentes ácidos hileurónicos sí, o sea, hay distintos voluminizadores y dentro de los que se utilizan por excelencia son el ácido hileurónico y dentro de ellos muchos tipos vamos a jugar, hay muchas marcas y dentro de cada una de estas marcas también tendrá unos distintos tipos de podemos llamarlo de gradaciones de graduaciones que algunos serán para aplicar en arrugas o depresiones más pequeñitas y que se va a poner normalmente en una zona mucho más superficial y otros que se van a utilizar para crear grandes volúmenes para recuperar grandes volúmenes que se hayan perdido con el efecto de la edad o por qué no decirlo muchas veces crear volúmenes que nunca se han tenido pero que han sido deseados y que se quieren y se tiene claro que va a embellecer un rostro o una zona del cuerpo ¿Cómo son los ácidos bifásicos? que estos días también he escuchado ya hablar de ellos en un medio de comunicación de belleza Bueno los ácidos hileurónicos entre una de las múltiples tipos de clasificaciones que se puede hacer se podría dividir en monofásicos y bifásicos en gran medida ya te he explicado un poquito lo que es digamos que los monofásicos son los ácidos hileurónicos que se utilizan para voluminizar que son ácidos hileurónicos que están muy son muy digamos ¿cómo lo llamarlo? muy viscosos que están muy condensados que tienen una gran capacidad voluminizadora pero los bifásicos son el unir un ácido hileurónico que tiene una capacidad voluminizadora con este ácido hileurónico que no está nada nada reticulado que decíamos que está muy disuelto que tiene una gran capacidad de hidratación la combinación de ambos productos en un misma en una misma jeringa pues lo que producirá es un ácido hileurónico bifásico las propiedades los valores añadidos de este producto es que puede producir muchísima más voluminización ya que da unas características mecánicas que hace más fácil de inyectar a pesar de ser un producto muy voluminizador que sea muy poco condensado de tal manera que va a dar mucho más voluminización va a durar mucho más tiempo aunque seguirá siendo reabsorbible que ya dijimos que era muy importante va a integrarse muy muy bien en la piel eso es fundamental para dar una naturalidad importante al rostro y además pues que podemos jugar con varios productos de esa misma línea en distintas capas y producir un el efecto realmente deseado hablabas de rostro pero se puede aplicar en otras zonas que no sea solamente la cara sí ya hemos hablado alguna vez de ello podemos trabajarlo en unas zonas como son para dar voluminización en glúteos en gemelos para marcar las líneas lo que llamamos la famosa tableta de chocolate podemos utilizarlo en las zonas ginecológicas para mejorar dar a su capacidad de hidratación que hemos dicho mejorar las síntomas de sequedad que hay en el canal de la vagina o incluso para proyectar unos labios mayores que han perdido volumen o que han perdido consistencia y que han quedado un poco flácidos pero fundamentalmente lo más demandado es en la zona del rostro podemos utilizarlo la cara en la zona más demandada bueno y si por ejemplo estamos con una paciente un paciente que se ha aplicado ácido hialurónico en el último momento no se encuentra como lo esperaba ¿es reversible el efecto? eso es una gran ventaja además no va a pasar no le va a pasar eso si se ponen unas buenas manos y unas buenas manos siempre digo yo que también es un buen oído es decir que oiga primero lo que desea el paciente pero pero si en el caso de que no le guste es cuestión de esperar unos meses para que se empiece a ir o tenemos hay un antídoto que se llama hialuronidasa que es como algo un producto que inyectándolo en la zona donde se ha puesto previamente el ácido hialurónico va a degradarlo en cuestión de minutos o de horas ya te digo es un tratamiento que lo suyo es que el paciente no se arrepienta pero le da tranquilidad eso de que de que sepa que existe un antídoto en no conozco yo ningún caso en que alguien se haya arrepentido pero pero puede pasar bueno hablamos precisamente de de que se arrepienta pero si no se arrepiente ¿qué tipo de duración tiene? bien dependerá un poco de las necesidades del paciente y de la zona donde se vaya a poner pero digamos que puede durar desde seis meses y en algunas zonas como cuando trabajamos la famosa línea de la lágrima o la ojera o el pómulo que son zonas menos movibles y donde el producto se pone un poco más profundo porque es para restituir una pérdida de volúmenes que hemos tenido cuando éramos más jóvenes pues así puede durar algo más dos años o incluso más yo te estoy hablando fundamentalmente de líneas de ácido hialurónico de alta calidad entre ellas estamos acostumbrados sobre todo a trabajar con unas líneas de ácido hialurónico bifásicos que son los que nos da digamos más tranquilidad aunque hay también monofásicos que lo son buenos y muchos reacción puede dar reacción el ácido bueno es un producto al final que aunque lo tenemos en nuestra propia piel lo cual nos da mucha tranquilidad siempre hay una posibilidad de que produzca una pequeña reacción una pequeña inflamación los primeros días es muy poco probable salvo en la zona de los labios que la zona de los labios ya sabemos que incluso nos damos un pequeño golpe en el labio y se nos inflama entonces no inflama el producto lo que inflama a lo mejor es la pequeña inyección que se pone que se puede inflamar unos pocos días tres, cinco días lo que no recomiendo nunca es cuando me viene la típica novia o la madre de la novia para hacerse un tratamiento dos días antes de la boda no dos semanitas o un mes antes como mínimo ahora lo cuentas de manera tan fácil y tan sencilla eso lo puede aplicar cualquier persona incluso la chica que acaba de tener ahora mismo sus estudios de no sé de peruquería estética bueno cualquiera puede ponerlo el ácido hialurónico es un producto que inyectado debe estar en manos de un profesional primero médico y segundo que tenga experiencia en el mundo de la medicina estética que conozca muy bien la piel la anatomía porque rellenar muchas veces una arruga y esto lo podemos hablar en otro día para tratar una arruga que es una de las cosas que puede tratar el ácido hialurónico muchas veces no hay que pinchar en la arruga a lo mejor hay que ponerlo en otra zona porque esa arruga se debe a que hemos perdido un volumen en una zona inmediatamente superior entonces hay que conocer muy bien donde hay que aplicar el producto para tratar según que cosas para tratar arrugas para tratar pérdidas de volúmenes para tratar sequedad extrema de la piel o incluso de otras zonas como hemos dicho antes por tanto en manos de un médico y yo siempre digo lo mismo cuando me preguntan ¿es lo mismo dónde te lo hace quién te lo pone y qué te pones? no no es lo mismo una flecha que la otra flecha que sería en este caso el ácido hialurónico y no es lo mismo tampoco el indio que lanza esa flecha es yo insisto en que pidan digamos pues un poquito de caso y de experiencia previa que sepan gente que se hayan puesto que hayan quedado contentos porque pinchar inyectar ácido hialurónico lo podemos hacer todos pero para conseguir el resultado que esperamos ya no tanto bueno yo la verdad que en estas cosas no me la quiero jugar por eso en la clínica venza que además recomiendo que se informen y sobre todo que tengan una primera cita que llamen al teléfono que vamos a dar aquí en la radio para que cojan lápiz y papel y se la apunten y siempre una primera cita un primer encuentro con el doctor y que nos puedas recomendar como tú dices la flecha la puede tirar todo el mundo otra cosa es el efecto que tenga ese tirador claro además me gusta hacer una planificación ¿vale? intento rehuir de ese paciente que quiere coger una cita para hacerse tratarse una arruga directamente sin que le veamos porque cada arruga tendrá un un tratamiento específico depende del paciente depende de lo que busque depende algunas veces será un ácido hialurónico otras veces será otro y otras veces será otro tratamiento lo ideal una cita previa le dedicamos su ratito vemos lo que desea y vemos lo que podemos ofrecerle pues lo he dicho 952-22-3107 repito 952-22-3107 el teléfono de clínica Benzaquén recuerden que están en Málaga en Puerto Bandus Marbella y también están en Madrid Abraham Benzaquén como siempre ha sido un placer tenerte aquí en este tiempo de radio en este tiempo de belleza que nos tenemos que dedicar todos los días un poquito a nosotros mismos con nosotras mismas muchas gracias por contar con nosotros hasta la semana que viene muchas gracias ahora has deseado tener unos labios de cine pues hazlo realidad con los programas